Al caer ya la noche Con la luna saliendo Toda la gente comienza a escuchar Este rimo sabroso que tengo Este rimo sabroso Con timbales y piano Toda la gente me gusta La cumbia sabrosa, sabrosa que canto Noches de cumbia Que estoy bailando Noches de cumbia Que estoy tocando Noches de cumbia, que estoy bailando Noches de cumbia, que estoy tocando Y vamos a bailar Con la herida musical De México Al caer ya la noche Con la luna saliendo Toda la gente comienza a escuchar este ritmo sabroso que tiene Este ritmo sabroso Con timbales y piano Toda la gente le gusta la cumbia sabrosa, sabrosa que canto Noches de cumbia, que estoy bailando Noches de cumbia, que estoy tocando Noches de cumbia, que estoy bailando Noches de cumbia, que estoy tocando Si te gusto este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbia do al Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo